Loco Oye Loco Me dicen loco en la calle Por ser cautivo de tu amor Me dicen loco en la calle Por tu amor, sé quién soy, sé dónde voy Sin ti ya no sé vivir Sin ti ya no quiero vivir Con mis defectos tú me aceptaste Y más que todo tú primero me amaste Ves, toma mi corazón, yo soy tu rey No te hagas con mi vida, yo sé que te hará bien Nadie como tú tan fiel ¿Quién me perdona cuando no ando muy bien? Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidar lo que por mí tú pasaste Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidarte como tú me amaste Me dicen loco en la calle Loco ¿Cuándo voy? ¿Sea dónde voy? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡What, oh, oh! ¡Oh, oh! Cómo tú estás fiel Él me perdona cuando no ando muy bien Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidar lo que con mí no pasa así Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidarte como tú me amaste Yo sé que me amas Incondicional Tú quiero amarte también Yo sé que me amas Mi primer amor Quiero amarte también Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidar lo que con mí no pasa así Cómo olvidarte, cómo olvidarte Cómo olvidarte como tú me amaste Yo sé que me amas Incondicional Tú quiero amarte también Yo sé que me amas Yo quiero amarte también Te dicen loco en la calle Con ser cautivo de tu amor Me dicen loco en la calle Por tu amor Yo sé quién soy, sé a dónde voy Me dicen loco en la calle Por ser cautivo de tu amor I like it 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 Gracias.